con un tema que me parece verdaderamente apasionante y que en repetidas ocasiones, pero principalmente hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esta pandemia del famoso coronavirus había puesto en evidencia el fracaso del neoliberalismo a nivel mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial existieron una serie de acuerdos, los acuerdos de Bretton Woods, que luego fueron quebrados, rotos, abandonados por el señor Nixon y más adelante de manera muy contundente por Ronald Reagan y la señora Margaret Thatcher para llevarnos y conducirnos al mundo neoliberal, es decir, la dictadura de los mercados. Coincido plenamente con lo que ha dicho el presidente de México, López Obrador, que este coronavirus ha puesto en evidencia a nivel mundial el fracaso del sistema neoliberal que justamente Ronald Reagan, Margaret Thatcher y antes el señor Nixon rompiendo los acuerdos de Bretton Woods nos llevaron sin que es romper la regulación de la economía por parte del Estado. No el estatismo, no que el Estado sea un Estado gordote, obeso, que todo lo controle, sino que simple y sencillamente participe para la regulación de la economía. Y lo que hemos venido viendo a lo largo y ancho del mundo con este neoliberalismo que tuvo como laboratorio Chile después del derrocamiento en 1973, 11 de septiembre, de Salvador Allende para imponer al señor Pinochet y que los Chicago Boys le entraran con todo a tomar Chile justamente como el modelo de exportación para el resto de América Latina y del mundo, pues resulta que un bicho llamado coronavirus nos ha venido a demostrar ese fracaso enorme, inconmensurable del neoliberalismo. Y mira, tengo por aquí un librito, un librito que me voy a permitir leer los 10 mandamientos de la religión neoliberal. 10 mandamientos que mucho tienen que ver con el famoso decálogo, que también son 10 mandamientos, del llamado Washington Consensus. O sea, el consenso de Washington, que desde Washington ha sido la receta para imponerle al resto del mundo de cómo tenía que funcionar económicamente el planeta. Estamos viendo el fracaso. En Estados Unidos, ¿por qué hay tantos infectados y ha habido tantos muertos de coronavirus? Porque no existe una red de salud social equiparable a la que tuvieron en su momento otros países, pero que el neoliberalismo vino a desmantelar, como en el caso de España, como en el caso de Italia. En este caso nos estamos enfrentando ante el paradigma de algo que tiene que sustituir de manera dramática al neoliberalismo en el mundo que tiene crucificada a gran parte de la humanidad. Pero ahí te van los 10 mandamientos de este proyecto neoliberal. Primer mandamiento. Te dejarás conducir por el egoísmo y estarás amablemente en el rebaño de los consumidores. El rebaño de los consumidores, San Francisco de Asís, decía, yo necesito pocas cosas y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Ese es el hombre libre. Pero la esclavitud del consumo dice, no, tú necesitas muchas cosas y las muchas cosas que necesitas, las necesitas mucho. El apego, el apego, el acumular, el amontonar. El segundo mandamiento. Utilizarás al otro como medio para lograr tus fines. No les importa pasar por encima de otro ser humano. El fin justifica los medios. Ese es otro de los mandamientos de este neoliberalismo que nos está demostrando su fracaso a raíz del coronavirus. Nadie se va a poder salvar de esto de manera individual. Nadie puede construir un paraíso estando rodeado de infiernitos. Tercer mandamiento. Podrás venerar a todos los ídolos que elijas siempre y cuando adores al Dios Supremo. ¿Cuál es el Dios Supremo? El mercado. La dictadura del mercado por encima del ser humano. Por eso antes se hablaba, incluso en México, en el Partido Acción Nacional, yo lo recuerdo, una economía con rostro humano. El neoliberalismo no tiene economía con rostro humano y es lo que ha venido imperando en México hasta saquearlo y hasta entregar nuestros recursos naturales. Cuarto mandamiento. No inventarás excusas para evitar entrar en el rebaño. ¿Se dan cuenta? En el rebaño. ¡Qué fuerte! Quinto mandamiento. Combatirás todo gobierno y preconizarás la buena gobernanza. Sexto mandamiento. Ofenderás a cualquier maestro que esté en condiciones de educarte. Esto es bien importante. Ofenderás a cualquier maestro que esté en condiciones de educarte. Séptimo mandamiento. Ignorarás la gramática y barbarizarás el vocabulario. ¿Se dan cuenta cómo hemos entrado? No es ser puritanos. No es nada más de ¡Ay, porque! ¡Ay, venga! No, no, no digamos malas palabras. No, en su momento las malas palabras. Pero el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Y si tenemos un lenguaje pobre, tenemos un pensamiento pobre. Y los malandrines que se creen los amos del mundo y que administran la ignorancia de la gente a través de los grandes medios de comunicación están interesados en que nuestro vocabulario sea Hola, güey. ¿Cómo estás, güey? No, güey. Fíjate que sí, güey. Y que no exista una riqueza de lenguaje. Octavo mandamiento. Violarás las leyes sin dejarte atrapar. ¿Cuántos de estos malandrines mexicanos protagonistas de la corrupción que hemos tenido en México coagulada en las arterias del país y que por eso nuestro país se ha venido infartando? ¿Por qué han tenido la impunidad? ¿Por qué han tenido el descaro y el cinismo de refugiarse justamente en que no hay consecuencias y que no hay un verdadero estado de derecho? Noveno mandamiento. En materia de arte derribarás indefinidamente la puerta abierta por Duchamp. Bueno, y décimo mandamiento. Liberarás tus pulsiones y buscarás el goce ilimitado. El goce ilimitado. Liberar nuestros instintos y llenarme, llenarme de los placeres del mundo. Estos son los diez mandamientos que establece en este libro de Ignacio Ramonet. La catástrofe perfecta. Pues el neoliberalismo, estimados amigos, que tiene estos diez mandamientos, pues nos está diciendo en este momento a través del coronavirus ha fracasado y evidentemente necesitamos ver qué viene después de esto. Si después de la llamada pandemia, de los encerrones, de las cuarentenas, del miedo, de las noticias, de los muertos, de todo aquello que nos invade, el mundo regresa a una normalidad que no creo y por normalidad entiendo lo que teníamos antes de que iniciara todo esto, qué flojera, qué apáticos, qué poco creativos. Evidentemente tenemos que despertar, pero también despertar de manera que los malandrines creen los amos del mundo. No quieran aprovechar esta cancelación de garantías constitucionales, democráticas, como libre tránsito, como libre expresión de las ideas, como la capacidad de la crítica no como te voy a criticar y te voy a hacer pomada. La crítica como un acto creativo que es distinguir, separar, desdoblar para hacer la realidad más inteligible. Nos surge reconocernos como género humano. Repito, nadie se va a poder salvar después de esto que hemos experimentado en el mundo de manera individual. Nadie. El todopoderoso Dios mercado tendrá que ser retirado. ¿Para qué? Sin pasar al estatismo y a ese tipo de cuestiones que la gente luego imagina, podamos acceder a una forma de vida que nos estimule más como seres humanos, que nos permitan no solamente vivir Jesús para levantarnos y luchar por tener, sino a luchar por ser. Una educación para luchar por ser y una cultura que llegue democráticamente a todos los rincones de la Tierra para dignificar nuestra presencia humana en este planeta Tierra que tanto hemos golpeado. Ese es mi...